Pasamos ahora al director de la Policía Nacional y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes sostuvieron un encuentro con el propósito de coordinar acciones contra el microtráfico. En la reunión se encontraba presente el director de la Dirección Antinarcótica de la Policía, Franklin Vittini Durán. Bueno, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional trabajan de mano a mano, de mano, para combatir la delincuencia, sobre todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, tanto el microtráfico como el tráfico internacional. ¿Trabajo coordinado? Trabajo coordinado, muy armonioso, entre los miembros de la Policía y los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Qué coordinaron, mis almirantes, en esta reunión? Trabajo. Asimismo, Nealdrin Bautista Almonte recibió la visita del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria, y otros representantes de la Iglesia Católica.